A finales del 2007, el Congreso de la República le dio facultades al Poder Ejecutivo Aprista para promulgar leyes, con el objetivo de facilitar la dación de leyes referidas al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, a decir de muchos especialistas, el Poder Ejecutivo se excedió en estas facultades y promulgó decretos legislativos que no tenían nada que ver con el tema del TLC. El antropólogo Carlos Monge, investigador asociado de la ONG DESCO, opina sobre la inconstitucionalidad de los polémicos decretos legislativos. Se dio una autorización, una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de adecuación de las normas y procedimientos del Estado pluriano al TLC y han aprovechado para normar sobre cualquier cosa que han querido normar. Entonces, definitivamente, en mi opinión, hay un exceso. Han incorporado un conjunto de temas que no tienen una vinculación directa con el TLC, pero que era parte de la agenda interna del gobierno. Y en realidad, entonces, en mi opinión, este es un paquete de decretos que no es para adaptar al TLC. Este es el paquete de decretos para poner en práctica el discurso del perro del hotelano. Y eso va mucho más allá del TLC. Debilitar, relajar, complicar, enredar todo lo que son estándares ambientales en el Perú. Y en segundo lugar, eliminar las dos últimas fronteras que mantienen porciones del territorio peruano, digamos, off-limits, ¿no?, de la gran impresión en minería y hidrocarburos. Y eso son las tierras de comunidades campesinas y nativas y las áreas naturales protegidas. Entonces, me da la impresión de que este paquete tiene en realidad esa orientación y se ha utilizado como pretexto la necesidad, que sí hay, ¿no?, de hacer un conjunto de adecuaciones para que el TLC pueda fluir, digamos, como norma, adecuando a todas las demás a eso. No solamente se ha excedido el mandato, sino que en muchos casos, habiéndose excedido el mandato, se violentan preceptos constitucionales establecidos. Si es que hay exceso y además hay inconstitucionalidad en algunos casos, cae por su propio peso que se requiere alguna suerte de revisión. Revisión. Revisión por el lado de alguna inconstitucionalidad que pueda ser declarada por el Tribunal Constitucional, revisión en el Congreso por la vía de la delegatoria de todo, de la delegatoria de parte, o de algún tipo de revisión del paquete entero por parte, pero algo se tiene que hacer, porque si hay exceso y hay inconstitucionalidad, no puede permanecer como está. El tercer mensaje, ¿no?, que queda claro que hay que recogerlo. Y obviamente se requiere una discusión más precisa para ver en qué casos es derogada todas las totales, parciales, modificaciones, inconstitucionalidad, pero creo que el mensaje es claro. Alguien tiene que intervenir, y esos alguien son o el Tribunal Constitucional o el Congreso, o ambos, ¿no? Y hay que exigirles entonces que cumplan su papel, porque ni el exceso ni la inconstitucionalidad son tolerables. En ambos casos se violentan cosas fundamentales, ¿no? A mí me parece que este es una especie de tercer round, ¿no?, del proceso de fomento de la gran inversión privada, ¿no? El primero fue el remate de los activos del Estado en los primeros dos o tres años. El segundo fue la desregulación de todos los mercados para permitir el desarrollo de las grandes inversiones. Y me parece que hoy día estamos viviendo algo así como el tercero. Y la doctrina del perro lortelano es la doctrina de este, suerte, tercer ciclo, tercero boom, de la gran inversión. Me parece que el paquete apunta a debilitar eso, a flexibilizar estas decisiones sobre, ¿no?, al interior de las comunidades campesinas inactivas sobre sus tierras, a rebajar, confundir, enredar, quitarle filo, ¿no?, quitarle diente, digamos, a la regulación ambiental. Y yo creo que lo que está en el horizonte es también algún golpe se viene al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no es cierto?, para abrir esas últimas fronteras que quedan ahí como estorbos, digamos, para que ya todo el territorio sea parte de una enorme concesión. Esos son los conflictos, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del mes de agosto, de este año, ¿no?, en el reporte de conflictos se establece que el 49% de todos los conflictos que vivían en el Perú tienen que ver con temas occidentales y están directamente ligados con la presencia de grandes empresas de minería, de petróleo, pero también de pesca, ¿no? Entonces ya hay un escenario de enorme conflictividad en torno a esta lógica de presencia de grandes inversiones que ocupan territorios donde gente vive y donde gente produce y trabaja y entonces ya esta presencia es una fuente de generación de conflictos. Ahí está. En diciembre del 2006 se había saltado de 15% a 68% de la Amazonía ya concesionada en una forma de bloques con licencia de exploración y explotación. Y esto es claro que es fuente de conflictos, pues, porque esos no son territorios vacíos. Esa imagen de la Amazonía como territorio vacío es una imagen interesada para decir que eso está vacío y hay que ocuparlo. Pero esos son territorios que son el hábitat ancestral de nacionalidades amazónicas que son las que están reaccionando con esto. El paro amazónico, la movilización masiva del CEPA en la selva, que paró esos decretos en el Congreso, es en directa reacción a esto. Porque ellos saben que los decretos son para facilitar este proceso. Ellos saben que los decretos son para facilitar las decisiones internas en las comunidades para abrir los bocos que queda de tierra protegida para las comunidades de tierra comunal para facilitar este proceso. El ángulo que yo quería traer a esta discusión es que este paquete legislativo que es excesivo para el mandato que se dio, que es inconstitucional por su contenido, en realidad, en mi opinión, es la operativización del discurso del perro rotelano. Y el discurso del perro rotelano es eso. En lugar de 100.000 personas, mejor 8 presas. El discurso del perro rotelano es... Esos hacen un uso ineficiente de los recursos. Estos hacen un uso eficiente de los recursos. Y por tanto, lo que está en manos de esos, hay que dárselo a estos. Ese es el discurso. Eso es lo que está pasando y eso es fuente de conflictos. Entonces, en mi opinión, mientras sigamos con esa política, vamos a seguir con ese cuadro de la Defensoría. Y crechendo. En el primer informe de la Defensoría, en enero del año 2004, no había conflictos social-ambientales registrados. Hoy día ocupan el 49% más la mitad del 17% que son globales y es una curva que crece. Entonces, esta política alimenta conflictos. Ni los previene ni los resuelve. Los alimenta. Y hay que darse cuenta que en la medida en que sigamos por este rumbo, no solamente tenemos problemas de exceso y de constitucionalidad en el plano legal y político, sino que lo que estamos construyendo es un caldeo, ¿no?, de conflictos sociales abajo. Gracias. Gracias.